¡Carra! ¡Laaaaaah! 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 La que la acabo de hacer en julio, güey. A la mierda. ¡Noooo! ¡Y esa va en la verde! ¡Cuántos NPCs! ¡Comes! Yo y los NPCs cuando, yo y los NPCs cuando. ¡Tagas, cómbran! ¡Masticas y jeres! ¡No, no, no! ¡A la mierda! ¡Te pegas! ¡Te salto! ¡Jejejeje! ¡Ey! ¡Mi ca- ¡No, no, no!